Son los momentos en que un taxista es rescatado por los bomberos. Minutos antes, su unidad fue impactada por una combi de transporte urbano de la empresa Mochica. El accidente se registró a una cuadra de la plaza de armas de la localidad de Moche. Según testigos, la combi circulaba a excesiva velocidad y pese al impacto con el auto de placa T3W350, sus ocupantes salieron ilesos. Los transeúntes expresaron su malestar, pues aseguran que las unidades de transporte público circulan sin respetar las normas de tránsito. No respetan a los ancianos ni a los niños. Los vehículos fueron conducidos a la comisaría del sector para las diligencias de ley.